La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos realizó importantes resultados operativos en el Valle del Cauca y Nariño. En coordinación con el Batallón de Infantería Número 24 se logró la ubicación de un centro de acopio entre la vegetación cerca del río Naya en el corregimiento de Puerto Merizal del municipio de Buenaventura, lugar en el cual se hallaron 16 sacos de luna de diferentes colores que contenían 1.015 paquetes rectangulares envueltos en cinta color beige y transparente con una sustancia vegetal que al realizar la prueba de identificación preliminar homologada arrojó positivo para marihuana con un peso neto de 753 kilos. En otro hecho registrado por la Dirección de Antinarcóticos en el corregimiento de La Guayacana, vereda La María de Tumaco, Nariño, logra la destrucción de 15 laboratorios para el procesamiento de base de cocaína. Hemos logrado desarrollar cuatro actividades operativas en la región en donde hemos logrado incautar 13 kilos de derivados opiáceos, capturamos dos personas e inmovilizamos un vehículo que se está transportando estas sustancias estupefacientes desde el municipio de La Cruz y de acuerdo a las informaciones que tenemos las iban a cruzar hacia el hermano país de Ecuador desde donde posteriormente sería enviado hacia Estados Unidos y Canadá. En otra actividad operativa incautamos 753 kilos de marihuana potenciada, esta fue una operación desarrollada en coordinación con la Armada Nacional en el Puerto Merizalde, en Ribera del Río Naya, allí no se presentaron capturas, esta droga estaba lista para ser enviada a través de lanchas rápidas tipo GoFaz hacia Costa Rica, es la información que tenemos. Igualmente, logramos la destrucción de un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Toribío, esta operación fue desarrollada en coordinación con el Ejército Nacional, hasta allá entraron nuestros hombres antinarcóticos con el personal del ejército y lograron la destrucción de este gran complejo en donde se producía, creemos, más de una tonelada de clorhidrato de cocaína que posteriormente era enviada hacia el exterior a través de lanchas rápidas utilizando la plataforma marítima del Pacífico. Allí se destruyeron una gran cantidad de insumos químicos, elementos indispensables para la producción de clorhidrato de cocaína y todo lo necesario para la producción de este alcaloide. ¿Hay capturados en estas operaciones? De acuerdo a las investigaciones, se pudo establecer que estos laboratorios tenían la capacidad de extraer dos toneladas del alcaloide al mes. Por otra parte, mediante la instalación de puestos de control, se logró la interceptación de un vehículo tipo campero en la vía que de la vereda Las Mesas conduce al casco urbano del municipio de La Cruz Nariño, en el que se transportaban 13 kilos de opio y su derivado. La institución reitera que está disponible la línea 167 antidrogas, todos contra el narcotráfico, para reportar la presencia de cualquier actividad relacionada con narcotráfico. Sí, en la operación que efectuamos en el municipio de La Cruz, allá capturamos dos personas que se están transportando en un vehículo tipo campero. Este vehículo también fue inmovilizado y puesto a disposición de la Fiscalía General.